Hay una interpretación principal que es la que está dando vueltas últimamente, no solo en los medios, sino en mi profesión, que tiene que ver con la contención que tiene Peto Velo hacia Milley. La contención psicológica, uno quizás se lo puede tomar en gracia, ¿no? Pero en los ingresos dentro de Quinta de Olivos, hay más o menos tres días en la semana en los cuales Peto Velo se queda a dormir y forma parte de esa tríada importante que Milley considera inamovible. Que son Caputo, su hermana, el jefe, como siempre la nombra, y también en este caso Sandra Peto Velo, que como vemos no tiene ningún tipo de experiencia en la gestión, tiene a cargo todo lo que sería educación, todo lo que sería desarrollo social, y es un ministerio muy grande en el cual ha demostrado grandes flaquezas. Llegate a Adidas que te vienen a buscar. Sí, es verdad, pero tengo buenos abogados. No, que ha demostrado grandes flaquezas en la gestión y yo creo que muchas veces por inexperiencia más que por corrupción, porque este tema de los depósitos de Villa Martelli o los de Tucumán evidencian... Porque así es una contención afectiva. Contención afectiva, exactamente. Es una interpretación razonable. Y con respecto a la mala praxis en cuanto a la gestión de los alimentos, es llamativo, ¿por qué? Porque en su momento cuando Adorni fue abordado en su conferencia de prensa, él dijo que gran parte de los alimentos eran yerba de no muy buena calidad. Claro, de no muy buena calidad, pero omitió que había leche en polvo, que había arroz, hay leche en polvo, hay arroz, hay harina, hay tomate, hay de todo. Después recuerda a Chiche que Adorni también se había expresado en relación a que los alimentos que estaban almacenados estaban destinados a catástrofes, lo que después fue rápidamente repudiado porque no fue real en Bahía Blanca cuando fue la catástrofe, Miley se acercó a Bahía Blanca y lo que les dijo a los vallenses fue, ustedes tienen las herramientas y pueden arreglarse solos, ¿no? Y también el tema, no solo el tema alimentos, también el tema presupuesto en educación, todo el escándalo que aconteció hace un mes. Y después le quería comentar que hay un estudio de la consultora Adoc que habla de lo que serían las interacciones en redes sociales y el tema de los comedores tiene una gran interacción negativa, que es un gobierno que se preocupa mucho por las redes sociales y esto supera a lo que tiene que ver con las universidades, o sea, esto perjudica al gobierno. Es más grave que las universidades. Bueno, acá dice Miley que descartó, vamos a ser implacables contra la corrupción de jóvenes, hace un ratito, en el gabinete. Bueno, está también Hernán Merchen, que es economista. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Chiche? Muy buenos días. ¿En qué contexto se está dando esto? ¿En qué contexto de prosperidad, de cambio, la baja de la inflación? ¿Es todo o hace falta más? Mirá, estamos en un grave problema. Miley prometió exclusivamente bajar la inflación, que lo está cumpliendo, y se está olvidando del resto de las variables que todos los argentinos estamos viendo día a día. Estamos viendo que cada vez tenemos más desempleados a nuestro alrededor. Estamos viendo pymes que están vacías. El otro día caminé por 11, más o menos unas 10, 15 cuadras, y lo que veía era negocios vacíos, completamente vacíos. Si 11 está vacío... El 11. 11. Todos cuenan la caminé y estaban vacíos. Ahora, si 11 está vacío, implica que al periodo siguiente no va a haber productos para vender, porque hay gente que no está comprando telas, no está comprando materiales para poder producir. Esto significa que no hay demanda. Miley, ¿se enfocó en la inflación frenando la economía, poniendo la economía en este estado? Tengo amigos que venden tela y están vendiendo más que nunca. ¿En dónde? Tengo amigos que venden tela y están vendiendo más que nunca. Bueno, lo que puede estar pasando... Es la económica, ¿no? Pero están vendiendo más que nunca. Lo que puede estar pasando... En la zona de Avellaneda. Avellaneda, digo, la calle Avellaneda. Mirá, lo que puede estar pasando son dos cosas. Una, que estén entrando mayor cantidad de productos importados, esto habría que cruzarlo directamente con la balanza de pagos. Y lo segundo, lo que empieza a suceder es que ciertos locales empiezan a cerrar y otros empiezan a absorber. Entonces, ante la pequeña foto de un negocio que dice vendo más, pero 10 fotos de negocios que dicen vendo menos, y cuando mirás desde afuera decís, es verdad, a grandes rasgos se está vendiendo menos. Hay casos puntuales que venden más, pero son las excepciones. ¿Y se frena el aumento de la pobreza? No, 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 totalmente no. Al revés, la pobreza no solamente que no frena, sino que sigue ampliándose. Pero es 55 millones de pobres. Por eso digo, si a este... 55% de pobres. Por eso digo, si ahora... No, digo, si a partir de ahora esta visión que tenés consigues frenarlo, porque subió... Pero acaba de salir la cintura de la UCA. 10% más en un trimestre. La única forma... Se duplicó la indigencia. 17%. La única forma que baje la pobreza en este contexto es aumentando la indigencia. O sea, es pasar a un escenario todavía peor. ¿No? Gente que ni siquiera llega al límite de pobreza. A ver, me esperan un segundito, chicos. El siguiente traslado. El siguiente trato. El siguiente trato.